La poderosa estrella de cinco puntas, también denominada el tetragramatón, no solamente se debe portar consigo a modo de amuleto, sino que también es necesario aprender a usarla mágicamente, para protegerse de cualquier peligro, para romper el círculo mágico y continuar protegido, el cual enseñamos en pasados videos, y andar por la calle o a donde uno vaya, con alta protección divina. Recuerda solicitar los libros totalmente gratuitos abajo en los comentarios. En este video, enseñaremos los mantrams que forman energéticamente la estrella microcósmica en el aura de quien los pronuncia y la visualiza. Entonces, tanto las entidades oscuras y maléficas que hay en el ambiente, que no percibimos con los cinco sentidos, pues se perciben con otros sentidos que no tenemos despiertos, como la clarividencia, y que en este canal se enseña también cómo se despierta. Así como muchos peligros externos, no podrán afectarnos. Estudia cada uno de los videos de la ciencia del energismo en YouTube y Facebook, para tomar el curso completo de este camino secreto, de esta ciencia milenaria y oculta. El tetragramatón y los mantrams que enseñaremos a continuación, son los símbolos supremos de protección contra la negatividad en el hinduismo y en las tradiciones esotéricas. La expresión en palabras de la geometría sagrada del tetragramatón, es el mantra Klim, Krishnaya, Govindaya, Govijana, Balabaya, Suha, Ha. Este puede ser pronunciado cada vez que queremos invocar la luz divina, para neutralizar o eliminar vibraciones y energías de sufrimiento, negatividad o peligro. Este mantra se encuentra en los Upanishads y se compone de 5 partes. A medida en que uno medita sobre esto con intención, cada sílaba forma una línea en tal posición que resulta una estrella de 5 puntas, energéticamente formada en el campo aureo, de quien realiza este procedimiento. Y a medida en que se repite el mantra, estas estrellas se apilan una detrás de la otra, para formar un tubo que tiene esta forma de sección transversal de 5 puntas, que hace un canal para la fuerza espiritual, que proviene de Sri Krishna, quien es el mismo ser que el señor Maitreya, el instructor del mundo, el gran arquitecto del universo, el grande que encarnó en el cuerpo de Jesús como el Cristo. Con esta fuerza que lo atraviesa, el mantra se puede usar para muchos propósitos, como la curación o eliminación del fuego y otros elementales, así como para el bien general. Cuando se pronuncia el mantra Klim, que se dice es llamado la semilla de la atracción por los ocultistas hindúes, se atrae la atención de la fuente de la fuerza, y se abre lo que podría llamarse una especie de puerta o válvula descendente. Luego, por todo el cuerpo del mantra, la fuerza se vierte en la forma, y finalmente, con el sonido Swaha, esa fuerza es enviada a hacer su trabajo. Al mismo tiempo, se deben efectuar los siguientes movimientos, pronunciando los mantras, Klim, Krishnaya, Govindaya, Govijana, Balabaya, Swaha. Se puede hacer con o sin mantra, solo las posiciones, ya demarca esta estrella en el aura. Los invitamos a que participen de nuestro gran proyecto de sacrificio por la humanidad, difundiendo estos videos por todas partes, y quienes deseen hacerlo desde el corazón, pueden donar recursos para que sean invertidos en la producción y publicidad de estos materiales audiovisuales que enseñan la Gnosis pura, sin tergiversar, como ocurre en la mayoría de grupos de tipo gnóstico, online y físicos, liderados por personajes que alteran toda la enseñanza de los venerables maestros de la logia blanca. Yo soy el aprendiz de estos maestros de la luz, y les comparto esta ciencia mágica al pie de la letra. Nos veremos en un próximo video. Paz profunda. Tres, 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 tres Gracias por ver el video.